Hola amor Amor, me regalan un poquito de agua Ya que estas en la cocina, no se desfavor Merda, pero tu si jodes, vale Tu que tienes sirvienta aquí Párate tu y búscala Que jodera Si no se puede, vale Ay amor, ahora que estas ahí, me favore Que yo lo se morde, me favore Ay, pero tu definitivamente que si jodes, vale Vas haciendo de cuantas vainas en esta Que si te cae la jodera y la jodera Quítatelo tu que te cuesta Ay, pero quítate Tú si eres fastidioso Oye, no ves la calor que hace No voy a hacer nada ahora O sea, cuando uno no puede ni hacer nada Nada de nada de los otros O sea, si no se puede, vale Voy a salir, vale Esta camisa Esta menos está bien arrugada, vale Voy a decirle a mi amor Para hacerme el fórum en la plancha ¡Eh amor! Vamos, mira ¿Será que me puedes hacer fórum en la plancha? Que no tengo nada planchado Voy a salir ahora No joda, tú no ves que estoy barriendo ¿Cuál es tu jodera, vale? Plancha tú tu vaina ¿En serio no me vas a hacer el favor De planchármela? Oh Yo el hombre de la casa Carajo Uff Como tú, como usted Ay mi rey Que bien que llegaste Es amor Ya te extrañaba Mi vida y que Muy escaloradito ¿Quieres agüita? Un tecito de limón ¿Qué te hago mi amor? ¿Qué quiere que te prepare? Sí amor La verdad es que estoy súper acalorado Regalas un vaso con agua Mi favor ven Ay mi gordo Te voy a preparar entonces Tu limonada Que tanto te gusta Y como a ti te encanta Sí, sí, sí Una limonada así Con bastante hielo así O sea mi amor Espérala ahí Mi amor Mira ven Aquí tienes tu limonadita Mi vida Para que te relajes Porque de verdad El día hoy estaba muy acalorado Mi gordo ¿Quieres que te quite los zapatos mi amor? Así te lo agradecería Claro mi vida Lo que tú me pidas Para eso estoy Para atenderte Ven mi gordo Un poco a los aquí Ven Para consentirte mi amor Mi amor Mira mi amor Mira te veo como No sé Como muy estresadito Abrumadito Cansado No quisiera que te No sé Que te hiciera como un masaje Que si me encantaría Sí amor O no sé Si quieres algo más Como No sé mi amor Como el delicioso No lo quisiera hacer Vamos Vamos Esta amor Me llamaron Que tengo una reunión ahora Y creo que hoy no voy a este mismo suerte No amor Y por qué Esta camisa están súper arrugada Y así no puedo salir Ay no mi gordo Y para qué estoy yo Mi amor Para atenderte Mira Ven Ven y yo te las plancho Es más ¿Cuál quieres? Es más amor Las dos Te voy a planchar las dos Para que tú escojas Cual es el que quieres Dale Yo me voy a bañar Y me las tienes listas Ya mismo mi amor Ya Ya Yo soy el Mazda ¡Suscríbete al canal!